Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miren que tengo esta preciosa Lenovo X1 Carbon. Ya sabemos que la Carbon es la línea de la Lenovo. Elegante, ejecutiva, poderosa y súper delgada. Esta ya es de cuarta generación, o sea, X1 Carbon de cuarta generación, aunque tiene un procesador Intel más moderno. Detalle, detalle, viene sin almacenamiento. Creo que memoria RAM sí trae, pero no trae almacenamiento. Así que en este momento vamos a proceder a ponerle una de estas unidades. Tengo un Sandisk X100 y tengo también un Samsung que se llama, ¿qué modelo es este? Bueno, no sale exactamente el modelo, no tiene un nombre el modelo, pero es un Samsung. Quiero ponerlo aquí, pero en la consola no quiero poner nada. Las consolas me gusta cuidarlas, tratarlas con amor. Así que vamos a proceder a abrir esta Lenovo. Vamos a abrirla para cambiarle o para ponerle más bien almacenamiento, porque como les digo, no trae, no trae. Espero que abrir, este modelo nunca lo he tenido. He tenido otros modelos de carbón, pero este no. O sea, este es de carbón cuarta generación. Bueno, entonces vamos a ver si se abre igual o parecido a los demás. Así que solo vamos a quitar los tornillos. Procedimos a levantar la tapa porque las carbón son máquinas costosas y un ordenador costoso trae una cosa interesante. Que es fácil cambiarle memoria RAM o almacenamiento, ya sea quitarle, cambiarle, aumentarle. Es fácil, ¿verdad? Porque son computadoras de gama alta, media alta. Son computadoras costosísimas, como ustedes podrán averiguar ahí en el mercado. Entonces ellas traen varias facilidades para abrirla y cambiarles cosas. No como las que son descartables, ¿verdad? Los ordenadores que son baratos ahí como descartables. Es bien difícil poderlos abrir y cambiarle algo. ¿Por qué? Porque vienen como para que no sean reemplazables con facilidad, ¿ya? Traen más dificultades para abrirse. Porque pues vienen para venir sellados casi descartables. Miren qué fácil. Qué fácil es cambiarle el almacenamiento. Vamos a ver. Ahora necesitamos averiguar dónde trae el almacenamiento esta máquina, ¿verdad? Vamos a ver. Porque ahí no estaba. Y acabo de darme cuenta de algo. Que este agarra M.2 supongo. Aquí está. Aquí está la ranura para M.2. Y yo le iba a poner un SSD de estos. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ustedes, no sabía yo, yo pensé que era un SSD y entonces me había comprado un par de SSDs ahí los tenían listos pues para ponerle el almacenamiento y que sorpresa nos llevamos, no tiene soporte no tiene ranura para SSD solo para M2 entonces estamos agregando este M2 SATA 3 ¿cuánto es este? de 2.56 GB vamos a ver entonces, vamos a ponerlo a trabajar, bien, listo entonces vamos a poner esta especie de tapadera que trae por acá y sirve pues para proteger un poquito, miren aquí tiene otro otra ranura M2 pero este es para Wi-Fi Bluetooth entonces trae esta especie de protección aquí para tapar un poquitín ahí, verdad, los contactos esto lo traen por si se zafa algún tornito, alguna cosa y anda volando por ahí entonces al poner esta, al ponerle esa protección pues ya es una como medida adicional es una medida adicional de protección esto no es así esto es por el otro lado por el otro lado primero aquí primero tienen unas uñitas aquí eso significa que primero la ponemos acá y después la parte de enfrente vamos a ver vamos a ver aquí quedó un poquitín levantado todavía ok, vamos a ver ajustado, completo ok, vamos a ver se está resistiendo causando un poco de molestia aquí muy bien ahí lo tenemos entonces amigos ahora pues solo presionar aquí presionar allá y tendremos listo esto ya lo tenemos ven que los tornillos no es necesario extraerlos completamente verdad porque ya quedan medio sujetos ahí medio sujetos a la tapadera entonces eso nos facilita un poco este trabajo correcto amigos ahí está ya tenemos nuestra carbón con almacenamiento listo para instalar sistema operativo y empezarla a usar gracias por llegar hasta aquí